¿Qué es Luis Gerardo Rodríguez? Yo llevo militando en el Partido Verde desde hace 11 años, ahorita soy coordinador de regidores en el Comité Ejecutivo Estatal, soy actualmente también encargado de logística de eventos de lo que organiza el Partido Verde a nivel estatal, me gusta mucho esa parte, me gusta mucho la logística de eventos, me especialicé en ello y bueno, pues ese es un poquito a lo que me dedico. ¿Te imaginaste estar en la política desde niño? Sí, fíjate que sí, ya ahora que recuerdo hubo algunos comentarios precisamente de la maestra que cuando tenía primero de primaria, me decía un día vas a ser diputado, eso me acuerdo perfecto cuando se da la oportunidad, pero nunca fue un fin, o sea nunca fue el objetivo, me gusta la gestión social, eso sí me fascina y cuando se me da la oportunidad de entrar al Partido Verde es precisamente porque se juntan dos cosas, número uno que entro a organizar eventos para lo que era la Secretaría de Asuntos de la Juventud y número dos que a través de todos estos eventos se ayudaba a la comunidad y bueno, hace tres años el Consejo Político me propone, ya después de toda esta trayectoria en el Partido Verde, he estado en procesos electorales aquí en León y en otras partes del país, pero me propone el Consejo Político formar la fórmula para la plurinominal uno con el diputado Israel Cabrera y bueno, acepto, nunca pensé que se diera la oportunidad de que sí se concretara y ahora que se va a dar a partir de martes 6 de abril, bueno pues es ahora sí que algo que sí se esperaba, pero que no pensé que fuera tan pronto y bueno, ahora pues aprovechar esta gran oportunidad, van a ser dos meses, pero dos meses en los que trabajaré lo más posible por lograr los objetivos que quiero lograr. ¿Qué significa llegar al Congreso local fuera del clase? Fíjate que para mí es algo muy importante haberlo dicho, porque eso nos va a dar cuenta de que somos una sociedad plural. Yo lo que quiero, mucha gente decía, oye, qué necesidad de decir que eres gay, eso es parte de tu vida, ¿no? Creo que sí, la decisión de que cada quien tomemos de decirle al público o a la sociedad, no soy heterosexual o no estoy dentro de lo que es el ser cisgénero, eso es individual, pero cuando topas con una problemática social en la que tú dices, oye, algo personal se está volviendo en la parte social que topas con pared, por ejemplo, cuando te prohíben ciertos derechos tan esenciales como la identidad, como la certeza jurídica, ahí sí es cuando se tiene que hacer algo. Entonces, ahora que llego al Congreso, ese es el objetivo, visibilizar que somos una sociedad plural, que se está pasando a segundo término el hecho de legislar en esta materia porque nos consideran minoría, porque consideran un tema no prioritario y esa es la importancia que le quiero dar. Más que hacerme fama en esa parte de mi vida muy particular, es más bien visibilizar la necesidad del reconocimiento de derechos humanos tan esenciales para muchas personas que somos parte del Estado. En tu vida fue complicado salirte, digamos, de lo que la sociedad, sobre todo la guanajuatense, cree que es lo correcto y decir, pues no estoy con una mujer, ¿no? ¿Qué tan complicado fue eso en tu vida, en tu familia? Y me llamaba la atención que el día de la rueda de prensa hablabas de terapias de conversión. Así es. ¿Te enfrentaste alguna vez a esto? Fíjate que no, Bania, afortunadamente yo personalmente no, pero una persona muy cercana a mí sí y es por eso que son temas, todos los que trataré de abordar en la agenda legislativa, son temas que nacen de varias historias de la gente que me rodea, al final de cuentas de gente de la sociedad guanajuatense. Y en lo particular el proceso mío fue muy lento, fue muy lento descubrirme. Yo la verdad, lo comentaba, soy una persona que me dediqué desde un principio al estudio, yo no me daba la oportunidad de relacionarme con la gente en la parte sentimental, nunca fue prioridad para mí, pero cuando me doy cuenta es terminando la prepa y digo, oye, como que siento mucho cariño por una persona que es de mi mismo sexo y que, pues, ¿qué está pasando, no? Pero fui poco a poco hasta que yo solo me di cuenta que sí, que precisamente mi orientación sexual era homosexual y que no había marcha atrás. Empecé, obviamente, a investigar, es un tema que se tiene que, pues, ahora sí que dar más a conocer, por eso la importancia de visibilizarlo. Y fui a un paso muy seguro, Bania, con mis amigos, con mi familia, la verdad es que fue muy lento el estarle diciendo a las personas a las que quiero mucho, primero a los amigos más cercanos, y empecé a ver aceptación, y eso me dio más seguridad. Hasta a mis 22 años le digo a mi mamá, que es la persona más importante en mi vida, y, bueno, ya también, la verdad que me topé con una persona que me dijo, no te preocupes, yo te acepto, pero explícame, porque no sabía. Dice, a ver, explícame qué onda, mañana, este, o sea, ¿quieres ser mujer o te sientes? O sea, no sabía, ¿no? Entonces ya le expliqué toda esta diversidad que existe, lo entendió perfectamente, está en el proceso de seguir aprendiendo, pero lo bueno es que, bueno, como ser, al ser la persona más importante de mi familia, me aceptó. Lo que también comentaba es cierto, nunca me topé con alguien que me discriminara, yo personalmente no, yo veía, escuchaba las historias de mis amigos donde sí, hubo amigos a los que sus familias les dieron la espalda, los corrieron, hubo personas que obviamente cometieron suicidio muy cercanas al entorno donde estoy, y te puedo contar un sinfín de historias que hoy precisamente son el motor de ocupar este puesto, y sería una gran irresponsabilidad de mi parte que llegara a un puesto tan importante que es la máxima tribuna del Estado y no visibilizar esta gran problemática que tenemos, que es simple y sencillamente no reconocer los derechos que tenemos como personas. Entonces, en mi parte personal fue fácil, me aceptaron, nunca tuve un problema así, más bien fue como el reconocimiento propio, eso fue lo tardado, pero el entorno no es igual, no podría decir que las historias se pueden contar igual que la mía, y es por ello que hoy tengo la responsabilidad, reitero, de ser voz de todas aquellas personas que esperan que un día podamos ser una sociedad que respete los mismos derechos para todas las personas. ¿Qué proyectos tienes que pueden alcanzar estos dos meses, o que al menos pueda quedar la iniciativa pendiente para la siguiente legislatura? Fíjate que cada sesión de pleno voy a estar trabajando, es decir, los dos meses va a ser de trabajo arduo. Hay diputados que dicen, bueno, ahorita no, esta sesión de pleno no hago un pronunciamiento, yo en todas tengo programado hacerlo, tengo reunión el lunes con los colectivos, me quiero presentar antes de tomar protesta con ellos, quiero explicarles este tipo de trabajo que se va a presentar, enriquecerme con las opiniones que ellos tengan, pero una de las cosas es precisamente esto, el primero salvaguardar el bienestar de las personas y las terapias de conversión van en contra, entonces este va a ser el tema con el que vamos a abrir, vienen cuestiones como identidad de género, reformas a la ley de salud, reformas a la ley de educación, reformas al código penal, al código civil, porque son muchos temas los que tenemos que tocar. Sé también que el proceso legislativo es largo, per se es largo, pero lo que dices es correcto, es sembrar la semilla, reitero, y lo he dicho en anteriores ocasiones, no soy el primero, no vengo a exponer un tema nuevo, es un tema que ya se ha tocado, mi propio partido siempre ha sido una plataforma que lo ha tenido en su agenda, en esta legislatura se tocó el tema, bueno, se puso la iniciativa de la ley de la diversidad sexual para el Estado, ahí está, sin voluntad política para que siga, pero el objetivo es ese, plantar la semilla, como dices, en todas estas iniciativas, educar, reeducar a los diputados en primer lugar, decirles si existimos, no somos minoría, no somos una comunidad apartada, porque desde el momento en que mencionan comunidad, ya es como somos nosotros y la comunidad, y eso es lo que tengo que llevar a la máxima tribuna, y el compromiso más importante es que al final del día los diputados están comprometidos a seguir con este trabajo y yo daré seguimiento oportuno a cada una de las iniciativas que plante para que se pueda llevar a cabo en la vida real de la sociedad. Los partidos deben dar como cabida a la diversidad recientemente, y pues son elecciones, el IEF aprobaba sus lineamientos, y emitía la recomendación únicamente, como un exhorto a por favor, si quieres, mete a personas, a diferentes tipos de población. Sí. Harían ustedes, digo, harían ese llamado desde el Congreso a que el IEF lo plantee ya como una, digo, ahora ya no se puede, pero a lo mejor el siguiente proceso electoral que sea obligatorio, el propio candidato por la alcaldía de Movimiento Ciudadano también habla de que van a impugnar y que van a buscar a tribunales pues para que esto sea obligatorio. Así es, Vania, yo creo que exactamente como lo mencionas, ahorita es un exhorto y es algo, bueno, lo comentaba con varias personas y decían, pero ¿qué de especial tiene? Yo creo que hoy es necesario hacer este tipo de acciones afirmativas y las autoridades electorales lo tienen que tomar como algo obligatorio, porque si no, si hoy no se toma en cuenta de manera obligatoria, nunca se va a tomar en cuenta. Son temas muy delicados, como la cuestión de las mujeres, la equidad de género es un tema que en el partido, la plataforma política del Partido Verde, la verdad, siempre ha sido plural, aquí ha sido mi casa, nunca fue tema el que yo fuera gay o no, pero hay plataformas políticas que no son así. Entonces, sí es necesario que hoy se hagan este tipo de acciones afirmativas, claro que haré un pronunciamiento en este tema, como dices, ya sería fuera de tiempos, pero sí necesitamos presionar para que en el próximo proceso electoral todas las plataformas nos tomen en cuenta. Hoy se vería que ya hay más visibilidad, ya hay un partido político que se ha, obviamente, apuesto a estos perfiles y me da mucho gusto, pero hay muchas cosas por hacer. Entonces, sí lo tendré que hacer, es parte del trabajo que estaremos haciendo y esperemos lograrlo porque, reitero, acciones afirmativas son las que se necesitan ahora. Ayer en una entrevista me decían, oye, pero no es como normal, no sería como ya decir, oye, si eres gay o no eres gay, no importa. Sí, yo creo que tenemos que llegar a esa sociedad donde no importe, pero de mientras necesitamos hacer ese tipo de políticas públicas, o en este caso acciones afirmativas que garanticen la participación plural en este tipo de contiendas electorales. ¿Qué le dirías justamente a las personas que son de diversidad sexual, que viven en Guanajuato, que a lo mejor todavía justo están con este poderle llamar miedo, a decir, pues hoy soy igual que todos, la diferencia es mínima, y que además también quieran como involucrarse. Hay muchas personas que quieren involucrarse en la política, en organizaciones civiles, pero precisamente su preferencia sexual los limita a pensar que no van a ser aceptados. Como diputado, ¿qué les dirías? ¿Cuál es el mensaje para ellos? Mira, yo les comentaría que, bueno, más bien les digo y les mando un mensaje de que no tengan miedo, no hay por qué temer, somos personas normales, nos quitemos estos estereotipos de qué es lo normal y qué no, somos simplemente personas, la sociedad está hecha de diversidad en todos los aspectos. Hay plataformas que sí nos apoyan, que sí están trabajando. El día de hoy, el Partido Verde al menos, es una plataforma que siempre se ha caracterizado por ser plural, desde sus valores de amor, justicia y libertad. Entonces, si la intención es participar activamente hoy en esta lucha por un día lograr una sociedad con los mismos derechos y el mismo respeto para todas las personas, adelante, hay puertas abiertas, en este momento al menos esta es una puerta abierta que yo les puedo garantizar y que todo se puede, todo se puede y no podemos tener miedo a ser quien somos y desperdiciar algo tan padre como es la vida y un día voltear atrás y decir por qué no fui feliz como yo quería hacerlo. Esto no implica que públicamente lo tengamos que decirle a todas las personas, es simplemente ser quien somos y que garanticemos que el Estado, que es el obligado a garantizar nuestros derechos, lo haga.